Este es un avance de lo que tendremos esta noche en más noticias. Solicita formalmente el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares a la PGR entregue al estado de Veracruz los bienes decomisados a Javier Duarte. Autoriza gobierno estatal aumento salarial para el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública. Realizan empresarios apagón en sus restaurantes en rechazo al incremento de tarifas eléctricas. Todos los detalles a las 9 de la noche.